Hola amigos de Guitar Brigade, bienvenidos a este su canal de guitarra. Hoy vamos a hablar de pedales. Les voy a explicar cómo yo uso los drives. Voy a usar dos drives, uno en un modo mucho más liviano y otro con más ganancia. Una distorsión, un delay, un chorus y un reverb. Vamos a ver cómo con estos pedales muy básicos podemos conseguir un excelente tono para tu guitarra. Así que no perdamos tiempo y vamos a revisar. Bueno amigos, entonces vamos a hacer una revisión. Como les explicaba, primero tengo el Overdrive 1, que básicamente tiene la ganancia muy baja y el nivel está en el medio. Entonces, voy a encender este Overdrive. Bueno, primero van a escuchar el sonido de la guitarra totalmente limpia. Ahora le voy a agregar el Overdrive, el primero. Como ustedes ven, básicamente lo que tengo aquí es un poquito levantados los bajos y los agudos. Entonces, cuando yo toco, ahora voy a tocar con la pastilla del puente. Con las dos pastillas. ¿Cuál es la diferencia con este Overdrive y con el Tube Screamer? Porque el Tube Screamer tengo todo en la mitad. Pero como ustedes escuchan, tiene más ganancia. Entonces, cuando yo toco con esto, solo con ese pedal. ¿Qué pasa si yo uso los dos al mismo tiempo? No. 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 Como ustedes escuchan, la ganancia de un pedal Y el nivel del otro se suma Y el tono es muy grueso El sonido es muy fuerte Hay más distorsión, más drive Como ustedes ven Ahora tengo el delay encendido Tengo el tap aquí para marcar el tiempo Entonces, sin ningún drive sonaría Voy a encender el primer overdrive Voy a tocar lo mismo Voy a tocar lo mismo Ahora, si yo uso solamente el Tube Screamer Me va a dar otro sonido ahí con el delay Me va a tocar lo mismo Voy a encender los dos Me va a tocar lo mismo Por lo general yo uso este tipo de sonido para solos o arreglos Cuando necesito que destaque Especialmente en las mitades de las canciones A veces hay los solos Uso un poco de delay Pero qué sucede si yo le agrego reverb Reverb Especialmente en las mitades de las canciones Ahora Ahora les voy a mostrar el Distortion En cambio aquí tengo el pedal de Distortion El pedal de Distortion ¡Suscríbete al canal! La distorsión es diferente a los drives, como ustedes ven es mucho, tiene mucho más medios y eso que yo le tengo aquí cortado bastante, pero esto me ayuda muchísimo cuando yo necesito hacer diferentes arreglos. Es como usar diferentes colores de una paleta. De acuerdo al estilo de canción, de acuerdo al arreglo, de acuerdo al momento de la canción, tú puedes ir jugando con los diferentes pedales que tienes aquí. Hay momentos en los que simplemente puedes usar el pedal, el drive más liviano, un poco de delay, un poco de chorus y vas a tener unos arpegios muy limpios, pero con un sonido muy, muy, muy bonito. Gracias por ver el video. Entonces ahí estoy usando solamente el drive más liviano con el chorus, el reverb y el delay. Si yo cambiara y usara con el que tiene un poco más de ganancia sería diferente. ¡Suscríbete al canal! Entonces, cada pedal sirve para cada instante de una canción. Tú tienes que aprender a conocerlos, ver qué es lo mejor que hace cada uno y de esta manera puedes lograr sacar el mejor sonido a tu guitarra. Como hemos visto ahora, hay diferentes maneras de usar los pedales. Como tú puedes ver, los pedales son herramientas asombrosas para lograr un gran sonido. Lo que tienes que hacer es experimentar. Así como un pintor usa su pincel y los colores para lograr diferentes matices, si tú mezclas el sonido de los pedales vas a lograr cosas asombrosas. Todo se trata de experimentar. No olvides por favor de dejar tus preguntas, tus comentarios, qué otros videos te gustaría que hagamos para que tú aprendas. Y por favor suscríbete en el canal. Así que nos vemos en la siguiente.